Muy queridos hermanos y hermanas, en este día quiero invitarlos para que tomemos la palabra de Dios, Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 12 al 19. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Quisiera que nos diéramos cuenta de varios elementos de esta palabra de Dios, de este Evangelio que hoy meditamos. Lo primero es que el Señor está fundando la iglesia, llamando a sus primeros discípulos, que los llamará apóstoles. Ellos serán la columna de la iglesia, esa iglesia que hoy llamamos apostólica. Y para tomar esa decisión de llamarlos, el Señor sube a la montaña y se pone en contacto con el Padre, en relación con el Padre, para enseñarnos a nosotros que las decisiones importantes en la vida, se toman de la mano de Dios. Por eso, los llama allí en el monte. El monte que es presencia de Dios, relación con el Padre. Segundo elemento, es que el texto dice que el Señor llamó a doce hombres y los nombró apóstoles. Llamó seres humanos. Los llamó porque tenía un proyecto de vida con ellos. No porque ellos ya estuvieran hechos apóstoles, sino que Él los hizo para mostrarnos que es la obra de Dios la que transforma la humanidad. Él los llama santos, Él los llama hombres perfectos, Él los llama a hombres con limitaciones, con deficiencias, pero también con grandes capacidades que se potencializan en la gracia de Dios en un proyecto de salvación. Entonces, lo primero, es darnos cuenta que nosotros muchas veces tomamos decisiones solos, sin orar. Segundo, que a veces juzgamos la iglesia, los seres humanos en la iglesia, como si fueran santos. Y entonces, cuando hay un error, una falla, nos escandalizamos. Se nos olvida que el Señor llama seres humanos. Como ustedes y como yo, seres humanos. Con un pasado, con una realidad, cada uno con una historia, pero con el mismo proyecto. La santidad, la vida eterna. Y por eso, los procesos de conversión van siguiendo un camino de amor, porque el Señor nos va amando y nos va transformando la vida. Y hoy escuchaba una reflexión que decía, y todo camino de conversión es un camino doloroso, porque es desaprender lo que aprendimos para aprender con el Señor. De modo que cada uno de nosotros, con todas las deficiencias, con la historia que llevamos, el Señor toma nuestra vida y la transforma con su gracia. Nos enseña a caminar con Él. Y como nos enseña, baja de la montaña y se encuentra en el llano, donde hay tanta necesidad, donde está la podredumbre, donde hay enfermedades, donde hay lisiados. Y comienza un proceso de liberación delante de ellos. El Señor también nos libera a nosotros. Y nos enseña a ser instrumento de bendición y liberación para los demás. Quisiera que hoy reflexionáramos sobre ese proyecto de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sobre cómo Dios quiere liberarnos y quiere hacernos mejores personas. Humanos siempre, pero mejores personas. Permitámosle a Dios ese proyecto con nosotros. Hacerlo realidad. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.